Oscar, buenos días. Oscar, hazme un favor, hombre, conecta el teléfono, que he quedado contigo. Oscar, ¿me oyes? Oscar, te pido ese favor, conecta tu teléfono móvil. Oscar, ¿me escuchas? Conecta tu teléfono móvil, por favor. ¿Qué será que le haga contigo, hombre? La casa está así, muy bien dibujada. ¿Esta es una habitación también? ¿Qué? ¿Esta es una habitación? Él está entrando aquí. Está entrando aquí, ahí tiene una puerta mal dibujada, pero esto es el salón. ¡A la venta! ¡Mueve atrás! ¡Ale, ¿quién es aquí? ¡Avisa! ¡Ale aquí! Ya está, ya está, ya está. ¡Vasco, vasco! Si de eso no lo está detenido. ¡Vasco, repito! Si de eso no lo está detenido. ¡Vasco, repito! ¡Hay que hacerlo! ¡Vasco, ha abierto la puerta! Estábamos justo ya, habíamos dado red a los compañeros y les hemos tristado nosotros. Gracias. Vale, preguntarle si tiene algún arma. Dice que no, dice que no. Vale, bueno, gracias.